Serán 1.500 calefactores los que se cambiarán durante el segundo proceso de postulación del plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas. Y los habitantes de ambas comunas ya han iniciado el trámite para optar a este beneficio. Muy rápido, muy bueno, muy bueno, me gustó, mucho, mucho. Porque normalmente hay restricción dentro de la zona de Temuco y tenemos que estar gran cantidad del tiempo donde se requiere usar la estufa, tenerla apagada. El nuevo proceso de postulación tendrá una inversión de 1.200 millones de pesos de los cuales un 60% serán destinados a Padre Las Casas dado los altos índices de contaminación que ha presentado la comuna en el último tiempo. Bueno, sí, estamos abriendo este segundo llamado al programa de calefacción sustentable en la comuna de Temuco y Padre Las Casas. El llamado comienza el día de hoy, 1 de agosto, hasta el 10 van a estar abiertas las postulaciones y la novedad de este segundo llamado es que también incorporamos el combustible a leña. Es decir, van a tener la posibilidad de elegir entre pellet, parafina, pero también, especialmente durante este llamado, abrimos también la postulación a aquellas personas que quieran modernizar su estufa a leña y cambiarla por un artefacto certificado. Este programa permitirá contribuir a cambiar el rol de ciudad saturada que presentan ambas comunas, lo que se espera lograr con la eliminación de las estufas a leñas en el 2018. A ver, las metas del plan de descontaminación están claramente establecidas para poder salir de la condición de zona saturada en la que nos encontramos necesitamos reducir un 67% las emisiones de material particulado. Estamos caminando hacia eso, con dos medidas estructurales. Una, este recambio de calefactores, pero también con el aislamiento térmico de las viviendas. Eso nos va a permitir mejorar la eficiencia térmica, menor consumo de combustible en las casas, ahorro para las familias. Todas esas medidas asociadas van a permitir reducir la contaminación. Las personas que postularon en el primer llamado y no fueron seleccionados no necesitan realizar el trámite nuevamente y ya son parte de este segundo proceso de recambio de calefactores.